Ya sea volar instalaciones industriales, torres o edificios altos, Michael Dahmer suele estar casi siempre presente. El fotógrafo y camarógrafo de 39 años vive en la ciudad alemana de Rheinberg, donde tiene su archivo. Fotografiar demoliciones es su hobby y por él está dispuesto a sacrificar su tiempo libre y viajar por todo el país. En los últimos 20 años documentó más de 150 demoliciones con su cámara. Hace unos días estuvo en una mina abandonada en la región del Rúa, en el oeste de Alemania. Michael Dahmer y su compañero Andreas Tenberger colocaron nueve cámaras para documentar la explosión desde todos los ángulos posibles. La mayor parte se volará. Está demasiado cerca de la central eléctrica en activo y no se puede cerrar. Por eso se decidió una demolición controlada. Es responsable de la demolición y tiene acceso a la central eléctrica vecina. Desde allí tiene buena visibilidad sobre el lavadero de carbón, el lugar donde en el pasado se separaba el carbón de la ganga. Todo está listo. Las cámaras están en su sitio. Ahora solamente tenemos que grabar y queda poco tiempo. Desde la central eléctrica hasta la mina necesitamos 15 minutos. Media hora antes de la gran explosión, Michael Dahmer se sitúa detrás de la valla de protección. Las cámaras ya empezaron a filmar. Dahmer está a 300 metros del edificio. En los cimientos se colocan un total de 62 kilos de explosivos. La dirección es muy buena y todo el asunto de los colores funcionó bien. En cuanto se vaya a la polvareda podremos ver los resultados. Es fantástico. Las tomas salieron bien. Michael Dahmer percibe la demolición con una mezcla de sentimientos. El fotógrafo estudió cerca de aquí hace 20 años. Ya en casa, Michael Dahmer revisa sus grabaciones. Solamente una de sus nueve cámaras cumplió su objetivo. Muchas sufrieron daños a causa del estrépito, pero por lo menos consiguió nuevas imágenes para su archivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!